Durante más de 20 años me he ganado la vida haciendo reír a la gente. Hago que se rían de sí mismos, de los demás, de la familia y los amigos, y sobre todo, del amor, del sexo y las relaciones. Mi humor tiene raíces en la verdad y en la sabiduría, el tipo de sabiduría que genera vivir, observar, aprender y saber. Muchos me dicen que mis chistes llegan a la gente porque es fácil identificarse con ellos, especialmente los que exploran la dinámica entre hombres y mujeres. No deja de asombrarme lo mucho que la gente habla de las relaciones, piensa sobre ellas, lee, pregunta y hasta se mete en ellas sin tener la menor idea de cómo hacerle para que resulten. Si algo he aprendido en mi viaje por este mundo de Dios es a. Demasiadas mujeres ignoran todo acerca de los hombres. b. Los hombres se salen con la suya en muchas cosas dentro de la relación porque las mujeres nunca han entendido cómo piensan. y c. Tengo información de primera mano para que esto cambie. Lo descubrí cuando mi carrera se expandió al radio, con el programa matutino El Show de Steve Harvey. Hace tiempo, cuando vivía en Los Ángeles, había un segmento llamado Pregúntale a Steve. En él las mujeres llamaban y preguntaban cualquier cosa acerca de las relaciones. Cualquier cosa. Pensé que por lo menos, Pregúntale a Steve, me daría material para algunos chistes y al principio, eso era para mí materia prima. Pero no tardé mucho en descubrir que en mis radioescuchas, mujeres en su mayoría, pasaban situaciones nada cómicas. Tenían docenas de necesidades y preocupaciones en sus vidas, problemas por resolver, salir con hombres, falta de compromiso por parte de ellos, dificultades familiares, sueños para el futuro, espiritualidad, complicaciones con los suegros, autoimagen, envejecimiento, amigos, balancear la casa y el trabajo, educación. Me preguntaban sobre todos los temas imaginables. Y encabezando la lista de los asuntos sobre los que querían saber, estaban, ya lo adivinaste, los hombres. Mis oyentes mujeres querían respuestas, respuestas que las ayudaran a obtener de las relaciones, por lo menos lo mismo que ellas estaban ofreciendo. En esos segmentos de Pregúntale a Steve, y ahora en las Cartas Fresas, espacio dedicado a este fin en la nueva versión del show de Steve Harvey, las mujeres han dejado en claro que buscan un intercambio equitativo con los hombres. Quieren que su amor sea recíproco, que sea devuelto en la medida que lo ofrecen. Quieren que su vida romántica sea tan satisfactoria para ellas como para ellos. Que las emociones que ponen a todo volumen obtengan respuesta con la misma intensidad. Que la relevancia que otorgan al compromiso sea mutua. Algo valorado y respetado. El problema común a muchas radioescuchas es que no se sienten correspondidas, por lo que terminan decepcionadas, disminuidas y desencantadas con sus relaciones fallidas. Cuando se acababan los chistes, cerrábamos el micrófono y apagábamos las luces del estudio, y yo pensaba en aquello que las mujeres me preguntaban día con día. Me quedaba increíblemente perplejo, porque aunque se supone que mis oyentes mujeres tenían algún tipo de experiencia con los hombres, ya fueran amigos, novios, amantes, esposos, maridos, padres, hermanos y colegas, genuinamente deseaban saber cómo obtener el amor que necesitaban, querían y merecían. Concluí que las verdades que buscan nunca les parecen tan obvias como nos parecen a los hombres. Aunque traten, las mujeres no saben qué hacer con nosotros. Con esto en la cabeza dejé de hacer chistes y me puse a escuchar de verdad a mi público. Con mis respuestas comencé a develar cierta sabiduría sobre los hombres, sabiduría obtenida a través de trabajar durante más de medio siglo tras un solo objetivo, ser un hombre. También me he pasado muchísimas horas conversando con mis amigos, todos hombres. Son atletas, estrellas del cine y la televisión, vendedores de seguros y banqueros, hombres que manejan camiones, entrenadores de equipos de básquet, ministros y pastores, instructores de Boy Scouts, gerentes de tiendas, ex convictos, presos y, sí, hasta vividores. Hay una verdad muy obvia acerca de cada uno de nosotros. Somos gente simple que piensa de forma parecida. Al filtrar mis respuestas a través del lente por el que los hombres perciben las relaciones, las mujeres de mi público comenzaron a entender por qué las complejidades y los matices que traen a sus relaciones con el sexo opuesto... Gracias. 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 Gracias.